Yo me defino como futbolista en un estilo Ronaldinho, en media punta, tengo mucha rapidez. Desde pequeño ya me gustaba el fútbol, siempre estaba jugando allí en el pueblo, con los amigos, en la pista. Me levantaba y siempre estaba con el balón, por casa siempre estaba con el balón. Cristian Ceballos llegó hace año y medio a Barcelona procedente de La Pinilla, un pueblo de Cantabria. Tiene 12 años y es alevín. A menudo traslada los entrenamientos al piso en el que vive, lo que más de una vez ha terminado con la paciencia de su madre. Cristian se va a dormir sabiendo que muy pronto conocerá a su ídolo. El cuerpo utiliza para controlar un balón, más facilidad contra un adversario va a tener. Entonces yo procuro estar el máximo de tiempo con el balón para siempre poder sorprender, siempre procurar utilizar una cosa nueva. Va, 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 hay que intentar, hay que... Muy bien, está muy bueno. Yo una vez conseguí sacar todas mis ropas y dejar el balón en Cali. ¿Qué te ha pasado? No, me he ido corriendo y me he torcido el tubillo un poco, me ha dado aquí un pinchazo, que en un buzo de aquí. Bueno... ¿Qué te daño? Tampoco. ¿Cuándo te pasa esto, claro, sales de una lesión? Sí, hombre, sales de una lesión, estás un poco preocupado por si te desplazas el tubillo otra vez, pues entrar otra vez en la lesión, pero nada, bien bien. Cristian no quiere volver a pasar por la consulta del traumatólogo. Este año ya lo ha hecho dos veces. No, más que nada, para que pueda seguir jugando a fútbol, ¿no? Sí. Ves la parte psicológica y cómo les influencia, la presión que viven. Tienes que hacer de amigo, de padre, de confidente y darles un poco de bata abierta. Sí, un tabato abierta, ¿no? Esta. Esto es para que te lo pongas en la habitación, ¿eh? Realmente, vaya, se ponen muy nerviosos. Pierden el puesto en el equipo, pierden el contacto, ellos quieren triunfar, quieren hacerlo bien, y una lesión es, es como el fin del mundo. Hay muchas ganas de jugar, pero es importante curarlo bien. Yo creo que cuando hay que ser un crack, es a los 17, 18 años, ¿eh? Si estoy para ti, el Chelsea, el Barça, el Madrid, el Manchester, ahora, ¿no? Ahora hay que... Hay que tener prisa. Normalmente es... Último dribbling de la clase. Si tú tomas más distancia, te da más tiempo. Cuanto... Si tú tienes una buena distancia, cuanto más... Más lejos del balón esté, te da más tiempo de mirar. Más lejos del balón esté, te da más tiempo de mirar. No, no, no. No, no, no. No. Gracias.